El día de ayer tuvimos conocimiento de que se vienen citando algunos adolescentes del Colegio Técnico Industrial y el Colegio Técnico del Comercio donde se citan por redes sociales o se citan mensajes virtuales para que se encuentren en determinado lugar con el fin de hacerse bullying, con el fin de hacer algún tipo de riñas, con el fin de hacer algún tipo de amenazas u ofensas. El día de ayer logramos conducir a dos menores de edad a la comisaría de familia con el fin de protegerle sus derechos y restablecerle del mismo modo estos derechos. Del mismo modo, logramos imponer dos comparendos policiales a dos personas adultas que estaban incitando a que se propagaran la riña o algún tipo de discusión entre estos menores de edad. Estamos haciendo, quiero comentarle que estamos haciendo una serie de campañas preventivas en todos los colegios. Precisamente en el Colegio Técnico Industrial y en el Colegio Técnico del Comercio ya tomamos contacto con el señor rector, ya tomamos contacto con las directivas de este colegio con el fin de socializarle los hechos sucedidos en la noche anterior y de este modo se tomen las medidas preventivas.